Buenas noches, aquí estamos con Leandro Deza, con el Tano Facenta que está con un pie acá y otro en el partido de Saloneso Vélez y aquí Camilo García que te saludamos de la Radio de las Madres, ¿cómo andás? Hola Camilo, hola equipo, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Bien? Y acá en la lucha, como dirían en la década del 80, ¿cómo andás Carlitos? En la lucha. ¿Quién decía eso en la lucha? O un amigo ahí en La Plata cuando vivíamos y estudiábamos teatro, entonces decía, che Carlitos, ¿cómo andás? Y en la lucha. En la lucha que es cruel y es mucha, decían en una época, ¿no? Exactamente, digamos, viste que ahora está como el... ¿Y cómo andás, Palomino, todo bien? No, más o menos, qué sé yo. ¿Bien o te cuento? ¿Bien o te cuento esos bien de los 90, no? Claro, era cuando ya... Y creo que ahora, viste que se ha instalado esta cosa del, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Y nada, y nada, y todo bien, sí, y nada, y nada, y todo bien. Y digo, bueno, las palabras tienen un valor tan importante que a veces uno se pone como un extremo, reconozco, pero digamos, si vos me preguntas, honestamente te tengo que responder que expectante en la lucha, trabajando mucho en teatro, teniendo en cuenta las circunstancias que vive la mayoría del colectivo de actrices, actores, no hay ficción, el cine se ha paralizado prácticamente, digo, por eso digo, ¿en qué situación estás? ¿Todo bien? ¿No? El cine es una cosa de locos, Juan. El otro día hablaba con los compañeros del Inca, y yo pensaba por ahí que la mejor época de la década ganada se hubiera generado el momento de mayor producción, la factoría del cine. Pero sin embargo, el año récord creo que fue el 2017, durante el macrismo, se ve que ya venía también el envión institucionalizado de generar películas, se superó, se alcanzó la marca de 200 películas en un año, aprobadas, financiadas y con legajo del Inca, y ahora en lo que va del año, el Inca solamente oficializó dos legajos, dos películas contra 200 del 2017. Hola. Sí, ¿escuchás? Sí, ahora te escuché. Sí. Me ha aparecido en un momento. Que hay dos películas de producción aprobadas y acompañadas por el Inca, no digo ya financiadas porque me parece la panacea, pero por lo menos acompañadas por el Inca, de 200 a 2 películas. Es una locura, bueno, pero es el signo de estos tiempos, es la política cultural que, qué sé yo, no, obviamente uno no lo comparte, obviamente que uno dice hasta mira al 2017 o retrocede al 2017 y en la gestión de Hayek se hicieron, se siguió conservando, digamos, el ritmo de producción de películas más allá de cómo se expusieron esas películas, ¿no? Porque hay un montón de películas argentinas de autores noveles, de autores que no son muy conocidos, con actores y actrices que no son conocidas, que han tenido su... su posibilidad de expresar y de contar y de poner ante el público su forma de relato. Y me parece que acá, en este momento, estamos en una situación bastante compleja, producto, obviamente, del gerenciamiento que lleva adelante la gestión del Inca y la gestión del Gobierno de la Libertad Avanza, digamos, se gestiona un país y no se gestiona, perdón, me equivoco. Sí, se gerencia un país y no se gestiona. Claro. Y también se vacía. Fue una gran empresa, ¿viste? Y vamos por la producción. Si no se meten 50.000 espectadores, 20.000 espectadores, la película no funciona. Y hay muchas películas que tienen un recorrido distinto a las películas de factoría, digamos, para ponerle un título. Películas que vienen bancadas por canales de televisión con figuras relevantes a nivel internacional, como podría ser Franchella, como podría ser Darín, como podría ser Diego Peretti, digamos. Hay películas que tienen un recorrido distinto y donde el Inca también está presente. Y hay películas que tienen un recorrido mucho más pequeño y que, sin embargo, participan en muchos festivales y le dan la posibilidad al cine argentino de ser reconocido desde su relato, desde su encuadre, desde su forma incluso de producción. La cantidad de espectadores no indica que una película sea buena o mala, ¿viste? Ahí está el tema. Por eso hablo de gerenciamiento y no de gestión, de entender la realidad de un país, de la identidad de un país que el cine lo muestra. El cine que se hace en La Rioja, el cine que se hace en Mendoza, el cine que se hace en Neuquén, el cine porteño, digo, hay un montón de formas de contar que el Inca venía sosteniendo y que ahora se remite simplemente a un hecho mercantilista, a un hecho de mercado. Por eso, repito, se está gerenciando, ¿no? Renunció Fernando Peña, Fernando Martín Peña del... ¿El festival de Mar del Plata? No, ahí fue Pablo Conde, que era el director del festival de Mar del Plata, que renunció también porque es más que evidente que hay como una mirada totalmente distinta a lo que se venía proponiendo desde la dirección del festival. Fernando Martín Peña se va de la ENERG y se va de... del Instituto de Aprendecía, donde él preservaba películas, se ha encargado de recuperar películas que se estaban degradando en algunos lugares y también renuncia producto también de las... de la inoperancia o de la forma de construcción que se lleva adelante desde esa conducción, ¿no? Son tiempos asiagos. Sí, son tiempos muy asiagos, me imagino como debe estar toda la colonia artística. Mencionaste un par de festivales, mencionaste incluso a Franchella, con quien hace un tiempito y cuando tuviste mediáticamente tal vez un intercambio, tal vez no viene tanto a colación. No era un intercambio, era simplemente responder a una forma, él considera que él tiene fe en esta construcción económica, política, social y cultural y obviamente uno está parado en la... En las antípodas. Lo que uno considera que es lo mejor para uno, la gran diferencia es que es lo que expresa cada uno, que lo que es mejor para uno, no para el colectivo, más allá de que me vaya bien a mí, que estoy haciendo sinvergüenza o estoy haciendo cartas para julio en teatro, no significa que el resto de las personas, más allá del colectivo de actrices, de actores, directores y artistas, la esté pasando mal, ¿viste? Entonces ahí se produce una diferencia, pero tiene todo el derecho a expresarse, ¿no? Sí, sí, por supuesto, además él es productor asociado en el encargado, con lo cual ya tiene un producto muy establecido, muy bien plantado y facturando y corriendo. Pero hoy, mire cómo son las cosas, que hoy estás del mismo lado tal vez que Adrián Suar, lo vemos un Adrián Suar combativo, por lo menos enfrentado... ¿No te ha pasado esto con Adrián Suar, con quien tenés una relación de muchos años, incluso ha sido pariente? Ha sido pariente de Adrián Suar, si no me equivoco. Contame esto que lo llamaste para decirle o abancarlo o algo, decirle en estos tiempos, contá eso que es primicia. Obviamente que lo llamé para decirle, che, te felicito por... ...un extrema que lleva adelante este gobierno. Me parece que cuando se mancilla, se ataca al espíritu, a la identidad de un país que está inmerso en la cultura, que está inmerso en el arte, tener una respuesta de parte de un productor, de un referente de lo que significa la actividad privada, de lo que significa la producción de la televisión argentina, lo que significó Polka en la década del 90, en sus producciones, que se haya plantado de mano, me parece que es una actitud más que elogiosa. Y además ha sido objeto de la obsesión de Milei, que cada tanto pone en su mira telescópica algún personaje que no le cuadra o que no le rinde pleitesía y dispara su munición, ¿no? Me parece que esa es la... Se ha generado como una especie de... de anticuerpos, o se quiere generar una especie de anticuerpos frente a todos aquellos y aquellas que participamos y que hemos elegido el camino de la expresión y tenemos una opinión que a veces sucede que uno adhiere a determinada política económica o determinada política cultural, social, y a veces el artista se pone del otro lado de esa vereda, porque esto que estamos viviendo ahora está recontra recargado y ya lo hemos vivido con Macri, lo hemos vivido con Carlos Saúl, lo hemos vivido con Juan Vital Surruil, lo hemos vivido con... Con De la Rúa. Las políticas económicas con De la Rúa y Machinea, lo hemos vivido con Martínez de Hoz, con Roy, con Rapanelli, con Hermán González, con Cavallo, y si nos vamos para atrás lo hemos vivido con Martínez de Hoz y Lorenzo Cigó. Nombrar... Hermoso, hermoso todo eso. La económica neoliberal, que en ese momento se le decía a los Chicago Boys, los muchachos que venían a construir un nuevo paradigma con respecto a la economía, y nada de eso que sucedió fue para el bienestar de las grandes mayorías, sino para el bienestar de las minorías, de un 10 o un 5% de la población, la especulación financiera... Sí, 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 un país para rico, la timba financiera, la utilización del país para garantizar el enriquecimiento de los sectores concentrados. Juan, estoy acá con mis compañeros que están divididos espiritualmente, intelectualmente y a nivel de la atención, porque hay un partido muy importante. No sé de qué cuadro sos, Juan, pero... Mirá, soy un adherente, un simpatizante de Huracán. Bien, bueno, entonces... Pero vengo del Huracán de Capa, entonces también tengo ese tipo de contradicciones. Qué grande, qué capo, eh, Capa, hablando de todo un poco. Acá el Tano te va a preguntar, que justamente hoy están del mismo lado ustedes, porque está jugando contra San Lorenzo, está ahí el resultado, no digamos nada. No sé, no sé, no sé. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Cetano Fachenta te saluda. ¿Cómo andás, Tanito? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Digo, yo no soy de desear la desgracia del enemigo, digo... Yo solo festejo los triunfos... No, no hay enemigos, hay contrincantes. Claro, festejo los triunfos propios y nada más. Claro. Recién se hace un señalamiento bastante importante que tiene que ver con la visión que se tiene desde los gobiernos, dos diferentes gobiernos neoliberales, ¿no? Señalaste unos cuantos y señalaste puntualmente momentos muy, muy terribles para la cultura nacional. ¿Por qué seguimos cayendo en esta trampa de que la cultura nacional y que el apoyo estatal a la cultura nacional sigue siendo un gasto y un error? Cuando en realidad es una construcción de identidad, desde donde yo lo veo. Digo, ¿por qué te parece a vos que nos dejamos comer la cabeza tanto al respecto de que no tiene validez una película como vos decías recién, por ejemplo, de hecho, en La Rioja? El vocero presidencial dijo claramente el otro día en su conferencia de prensa que no iban a financiar ninguna película que sea un fracaso comercial. Sí, hermosa. Y precisamente porque tiene que ver con la forma de gerenciar un país y gerenciar la cultura también. Creo que como nunca, en los 63 años que tengo y 40 y pico de años que vivo de mi oficio, nunca he visto un ataque tan artero a lo que significa nuestra identidad. Y cuando hablo de identidad, hablo de nuestro cine, hablo del arte en primera instancia, y el cine y el teatro y la literatura y la música. Que gobiernos solventen algunos artistas para generar un movimiento en su... ...tuitico de consumo, se lo ve como una especie de compra del artista para que se hable bien de esa actitud de gobierno. Y cuando lo que está haciendo ese gobierno es entender que la cultura, el arte, la música, en este caso la literatura o el cine, genera un movimiento económico y también está haciendo hincapié en los rasgos culturales que representa cada provincia. Esto que está sucediendo ahora no sucedió antes, ni en el gobierno de Macri o donde, por ejemplo... Ahí se entrecorta un poco. Juan Palomino está en un lugar donde tiene poca señal, recordemos. Se nos fue, se nos fue. Bueno, ahí está Juan de vuelta, volvemos, porque tenemos poca señal, ¿no? ¿Dónde estás? Yo estoy acá en mi casa, en la zona... Estoy en mi casa en este momento, acabo de llegar y ahí me escuchan. Sí, perfecto. Decía que el ataque artero que hay por parte de la mirada que ejerce este gobierno tiene que ver también con una especie de disciplinamiento a los colectivos que representan una mirada crítica a la construcción económica, política y social que lleva adelante este gobierno, digamos. Los artistas que engloban y englobamos a los músicos, a los poetas, a los directores, a los cantantes, a los actores, actrices, a todos, siempre nos hemos caracterizado por tener una mirada de la realidad, más allá de que en muchos casos somos entretenedores. Y creo que eso es algo que no les gusta, nos quieren solamente entreteniendo y no construyendo y defendiendo lo que es un país. Un país está construido fundamentalmente por la identidad, por la mezcla, por lo que significa la conjunción de la historia de cada provincia, hablando de la Argentina, de cómo se ha ido constituyendo una nación. Y Argentina, en ese sentido, frente a América Latina, siempre ha sido un faro. Un faro en cuanto a... se refiere a la educación, a la educación pública, a las universidades públicas, a lo que significa el cine argentino, el teatro argentino, lo que significa la literatura. Entonces, para América Latina, Argentina siempre ha sido un referente cultural, más allá de los gobiernos de facto que tuvimos, y más allá de las democracias neoliberales que tuvimos. Siempre se ha constituido como un referente para los países de América Latina. Entonces, este es un momento bastante particular, por ponerle un título, donde el colectivo de artistas está siendo socavado, está siendo cercado, está siendo atacado. Hasta Lali Espósito, que uno diría, bueno, Lali es una cantante pop popular que tiene una posición política y que tiene una mirada al respecto, fue casi atacada por parte del presidente de la nación. No, digo, son como mensajes mafiosos muy particulares. Se está instaurando la violencia, se está instaurando la grieta, las fuerzas del cielo van a terminar con todo aquello que esté en contra de esta mirada. Digamos, hay como una propuesta que a mí me llama poderosamente la atención y que me remite a momentos de la dictadura que viví desde el 78 al 83. Tremendo. Y eso ahí le podemos agregar, Juan, lo de la visita de los legisladores a los genocidas. Contestá eso si querés un par de renglones y ya Leandro te pregunta. Me parece algo, es una provocación, yo nunca imaginé. Dentro de algunos, Sago, por ejemplo, de la libertad avanza, dice estoy en contra de esa actitud. Pero es una provocación y si uno empieza a indagar, el gobierno nacional también estaba al tanto de eso, o el ejecutivo estaba al tanto de eso, o los legisladores estaban al tanto de eso. Entonces, digo, me parece que son como provocaciones que se tienen, pero como son las mismas provocaciones que tiene Guillermo Moreno, diciendo que Villarroel es una referente del nacionalismo. Digamos, estamos en una situación bastante compleja, muchachos. ¿Dónde están nuestros dirigentes opositores? ¿Dónde están parados? Me pregunto. A mí en la calle me preguntan, che, Juan, ¿qué hacemos? No, no, ¿por dónde viene la mano? Y yo no sé qué responder porque no soy un hombre construido en la política. Puedo tener una mirada, pero me parece que la gente o aquellos, o será el momento en que uno tenga que dedicarse también a la política y empezar a construir una identidad política que uno la tiene, obviamente hablo de mí, pero también dentro de un partido, porque es más que evidente que está todo sucediendo de una manera tan violenta y tan rápido que no hay una respuesta contundente a esta situación que se está viviendo. Juan, ¿cómo estás? Me corro de lo cultural, de lo artístico y del abasallamiento a la cultura. Hablo de la economía, hablo de cómo aumenta todo, hablo de cómo con los dispositivos y con las redes sociales se le come la cabeza a la gente y se entretiene a la gente y sube todo y la gente sigue sosteniendo y creyendo algo que todos sabemos en el fondo, yo no lo sé porque ya lo he vivido, no tengo la bola de cristal, esto termina mal. Esto termina mal, ese es el título. Leandro Esa. Hola, Juan. Leandro, te saluda. Hola, Leandro. Coincido con vos, primeramente, con que este gobierno viene a destruir todo lo nuestro y creo que se corona siendo el primer gobierno abiertamente negacionista de la vuelta de la democracia. Porque más allá de esto, yo recuerdo en el debate, Milley hablando de una guerra y de 8.000 desaparecidos, bueno, llegó a la presidencia de esta manera. Entonces, primero no me sorprende, después quería ir... Se está prendiendo un pucho. Sí, sí, sí. Bueno, prenderse. No, no, estoy con un carusita que encontré en casa de mamá y... ¿Una qué? Mientras escucho... Es una encendedora vecina. Es una encendedora carusita. Ah, ¿estás jugando con eso o estás prendiendo un cigarrillo? No, 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 otra cosa, no sé. No pensé que se escuchaba tanto, che, perdón. Se escuchó uno ahí, encontraste una... Guardalo, que es una reliquia eso, Juan. Sí, señor, por eso lo traje de la casa de mamá. Por favor. No, porque me parece que este gobierno, como ataca todo el argentino, me parece que hay muchos lugares por donde uno se puede sentir horrorizado. Ya sea porque vas a la universidad pública y te dicen que la van a cerrar o distintos sectores, y vos obviamente hablás desde el lado de la actuación, del actuar de la cultura. Y viendo este dato del Inca y del desfinanciamiento y lo que dicen desde el gobierno, digo, me sorprende mucho, más allá de que, obviamente vos dijiste, uno opina lo que quiere y hablamos de Franchela, pero que haya un grupo de actores consagrados y no consagrados, pero sobre todo consagrados actores, productores del ámbito de la cultura, que siguen esperando o siguen bancando este gobierno. O sea, realmente me sorprende, porque no tiene que ver, me parece, con lo ideológico, sino que tiene que ver con lo concreto de que te dicen en la cara de que no sirve para nada financiar la cultura, que es desperdicio, que si no renta no sirve, y que haya un grupo de miembros de la cultura argentina que apoyen eso, me sorprende muchísimo. No sé si a vos no. No, a mí no me sorprende, porque siempre ese grupo de colegas o de hombres y mujeres que consideran el liberalismo como una herramienta para construir individualmente. Este es un oficio individualista al mango, chicos. Ser actor, ser actriz es un hecho individual, digamos. Que uno se pueda correr y entender la vida desde lo colectivo ya tiene que ver con la construcción política de cada uno que viene desde la casa. Pero no me extraña la mirada de muchos colegas que entienden que uno es producto del esfuerzo, que uno es producto del carisma, que uno es producto de su talento y que individualmente uno construye su propia vida. Eso puede ser cierto, pero eso para mí, o por lo menos mi punto de vista, tiene que ver con que, bueno, yo me esforcé, estudié en la Escuela de Teatro de La Plata, entré en la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, que era una política cultural del gobierno de Armendariz en su momento. Después entré por concurso al Teatro San Martín, que tenía que ver y que tiene que ver y que sigue existiendo y que tiene que ver con una política de Estado del gobierno de la ciudad ahora. He trabajado en el Teatro Cervantes y que por concurso también y que dependía de la Secretaría de Cultura en su momento, después del Ministerio de Cultura. Digo, pero hay compañeros que han construido su identidad a partir de la individualidad y solamente desde la televisión y desde lo comercial. Yo he transitado mi vida como actor, desde empecé en una escuela pública formándome como actor, entré por concurso a una comedia provincial, después entré al San Martín, después he hecho teatro comercial, ahora estoy haciendo teatro comercial y teatro off al mismo tiempo, con sinvergüenzas y cartas para julio, y haciendo televisión el año pasado o haciendo series. Pero eso no me corre del eje de que entiendo que cuanto mejor están las mayorías, mejor transcurre todo y mejor va la economía. Entonces, muchos colegas que son puntualmente referentes del entretenimiento y del éxito tienen una mirada bastante individualista, que es muy común en nuestro oficio. Y obviamente no comparto, y cada uno haga lo que le parece. Después veremos cómo se definen las cosas. Porque yo, siendo dirigente de actores, como secretario general, secretario adjunto, después grandes figuras han venido al gremio a pedir el apoyo en su momento, porque no podían acceder a determinados beneficios sociales, y más que nada de la salud por nuestra obra social, que también está en crisis en este momento. Entonces digo, la ola es, la cresta de la ola es para pocos, para medios, pero cuando después las papas queman, los que están ahí y los que vamos a estar ahí para bancar la parada vamos a ser aquellos que entendemos que una sociedad se construye entre todos solidariamente y no individualmente. En el estribo, algo que agarró al vuelo nuestro compañero, el querido locutor y operador Carlitos Dimare, que dice, vos dijiste algo así como que llegó el momento por ahí que me tenga que dedicar a la política, o dejaste medio picando ahí una pelota en el área chica, ¿te ves realmente, te visualizás o pensás seriamente algún día dedicarte a la política, presentarte como un candidato? Me sucede cuando salgo a la calle, yo camino mucho a la calle, viajo en subte, camino a la calle, y mucha gente se corre del lado del actor, ojo, Juan, no sé cuánto, y entonces va directamente al punto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Juan? Y a mí eso me preocupa como ciudadano, más allá de mi rol de actor, de haber representado a algunos personajes en la década del 90 en la televisión, o el año pasado en Polka, o poniéndome en pelotas en Sinvergüenza, o diciendo textos de Cortázar o de Gabriel Lerman en Astatril, yo creo que el hecho político y la construcción política y la identidad política de un ciudadano se construye obviamente poniendo el cuerpo, o como dirijo Rubén Blades alguna vez en un recital acá en Buenos Aires, en el Gran Brexit, dijo, muchachos, cuando él se presentó como candidato, todo el mundo habla de los políticos, que los políticos son estos, que los políticos son otros, les pido que algún día en sus vidas entiendan la política y se metan en la política para entender un poco, porque si no es muy fácil, muy fácil ver Hox de Car, donde se defenestra a la gran mayoría de los políticos, y uno dice, lo ve a esos personajes deleznables que tienen el poder, decir, claro, yo no me meto en la política, porque la política es eso, no, y la política puede ser eso, pero también hay otras instancias de la política, ¿entendés? Entonces, me quedo con lo mejor de la política, me quedo con... y no le escapo a la posibilidad de poder construir una identidad política partidaria para intentar modificar esta mirada tan... 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 tan indi... Me estoy escuchando en este mismo instante, digo, ¿qué estoy diciendo, Ana, individualista, cuando todo el mundo quiere ser explotado, explotador de sí mismo, y ya ni siquiera tengo patrón y trabajo desde mi casa? Creo que la política es la mejor herramienta, aunque caiga en el lugar común para transformar la sociedad, y si algún día tengo esa posibilidad de poder acceder a intentar gestionar, y me he preparado para gestionar en lo que es la cultura, estudiando, digo, algún día quizás tenga esa responsabilidad de poder asumir con mucha responsabilidad el hecho de gestionar ya sea en la cultura, por ejemplo, porque vengo de ese palo, pero no le escapo a esa posibilidad, ¿no? He sido dirigente de actores, he constituido la fundación de la sociedad de gestión, SAGAY, del cual fui vocal en los primeros años, ahora no pertenezco, digamos, a la conducción, pero no me extrañaría poder volver otra vez a estar presente más allá de las cámaras, más allá de un escenario, más allá de la poética de la actuación, desde la conducción y desde defender defender con vehemencia y convicción los intereses de las grandes mayorías. Juan, te mandamos un abrazo grande, gracias por tu compromiso de siempre y bueno, nos estaremos, querés recordarnos dónde te encuentra la gente para ir al teatro, ya no vamos al corte, ¿se cortó? No. Bueno, ahí están, sinvergüenza, están en el teatro, 18 minutos pasan de las 11, viene el córner de...